Muchas gracias María. Ingenieros, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Sabemos que la estabilidad de taludes es uno de los problemas más frecuentes en la ingeniería geotécnica. Su estabilidad impacta en el adecuado funcionamiento de las vías de comunicación y también para otras estructuras, tales como presas, bordos e incluso excavaciones. Los taludes tienen una energía potencial de peso propio debido a la gravedad y si fuerzas externas, tales como la presión de agua, sobrecargas o sismos, actúan sobre el talud, su estabilidad se ve afectada. Por tal motivo, en esta sesión evaluaremos la estabilidad de un talud mediante diversos criterios de análisis. Debido a las condiciones geométricas del talud, se implementará un sistema de anclaje con el fin de garantizar que la obra sea estable, segura, confiable y con ello se eviten cierres a las vialidades y sobre todo se eviten las pérdidas humanas. El análisis será bidimensional y utilizaremos el software Midas Soilworks. Este software brinda una solución rápida y eficiente para diversos proyectos geotécnicos y se compone de siete módulos. El módulo de roca permite realizar análisis estereográficos y determinar el mecanismo de falla del macizo rocoso. Adicionalmente, permite evaluar la estabilidad del talud con el método de equilibrio límite, considerando grietas de tensión, propiedades de las discontinuidades, material de relleno, presión de agua, cargas externas o sísmicas y sistemas de reforzamiento. El módulo de pilas permite evaluar la estabilidad vertical y horizontal para cimentaciones profundas. Se obtiene el desplazamiento horizontal, el momento flexionante, la fuerza cortante y la reacción del suelo respecto a la profundidad para una pila o grupo de pilas. El módulo dinámico permite realizar análisis de respuesta de sitio, dos de línea equivalente, espectro de respuesta y análisis tiempo-historia. El módulo de filtración permite evaluar la intensidad de lluvia en taludes, evaluar el flujo establecido o transitorio en presas o bien la filtración en túneles. Dentro de los resultados se pueden identificar las líneas de corriente superior, la velocidad de flujo, el gasto y las líneas de flujo, esto para cualquier tipo de proyecto. En el módulo de subpro, se puede determinar el asentamiento por consolidación primaria y secundaria, así como identificar asentamientos inmediatos. Adicionalmente, se puede simular diversos procesos constructivos y realizar análisis paramétricos variando el espaciamiento y la sección de los trenes verticales. El módulo de GROM permite simular procesos constructivos, ya sea de excavaciones o túneles, por ejemplo, considerar diversos tipos de sostenimiento, simular estructuras adyacentes, también condiciones de flujo, criterios de desplazamientos permisibles y también se pueden realizar análisis paramétricos variando K sub 0. Finalmente, tenemos el módulo de estabilidad, en el cual nos enfocaremos en esta sesión. Este módulo se compone de seis menús que nos ayudarán a definir las condiciones necesarias para el análisis. En el primer menú, se va a definir la geometría del proyecto, es decir, la sección a analizar. Esta se puede importar a partir de un archivo CAD o bien dibujarla directamente en la ventana de trabajo. Midas Soilworks tiene una línea de comandos donde podríamos ingresar las coordenadas de cada una de las líneas. Posteriormente, se generan superficies, esto se hace de manera automática y nos ayuda a asignar las propiedades de los materiales. En el menú del método de equilibrio límite, se ingresan los parámetros tanto del terreno como del sistema de anclaje, así como la sección de los elementos estructurales. También se definen los círculos de falla en caso de que se requiera evaluar la estabilidad con este método. En la pestaña de Model, se elige el tipo y el tamaño de malla. Esto puede realizarse de manera automática o el usuario también puede definir un tamaño de malla particular. Posteriormente, en el menú de Load y Boundary, se asignan las condiciones de frontera y las tensiones de las zancas, entre otras condiciones de carga y de frontera que también se pueden aplicar. En el menú de Análisis, se define el método con el cual se va a evaluar la estabilidad del talud. Vida Soilworks cuenta con el método de equilibrio límite, el método de reducción de resistencia y el método de análisis de esfuerzos, que más adelante vamos a describir cada uno de ellos. Finalmente, se evalúan los resultados y en este caso vamos a visualizar los factores de seguridad mínimos. En esta sesión, evaluaremos la estabilidad de uno de los taludes que se analizaron en la tesis de maestría del ingeniero Medel Barrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. El talud en estudio se encuentra en estado de falla inminente, debido al intemperismo y a las características geométricas desfavorables, tales como la inclinación, la altura y, en su caso, la sobrecarga. Aunado a esto, se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica y condiciones geológicas desfavorables. Además, ha presentado caídos de bloques de hasta 1.5 metros de lado, tal como lo demuestra el material que se ha acumulado al pie del talud. Por lo tanto, pues es necesario implementar un sistema de estabilización que evite problemas a la vialidad y a las zonas urbanas. El talud analizado se encuentra en el municipio de Ensenada, que corresponde al estado de Baja California. El talud tiene una longitud de 230 metros aproximadamente. Una altura de aproximadamente 28 metros, con una inclinación promedio de 76 grados. La inclinación de la corona del talud es de 24 grados. Se considera que el talud tiene un peso volumétrico de 1.8 toneladas metro cúbico y sus parámetros de resistencia corresponden a una cohesión de 9.6 tonelada metro cuadrado y un ángulo de fricción de 25 grados. Adicionalmente, en el análisis, se va a considerar como un parámetro de diseño un coeficiente sísmico que es de 0.18. Entonces, a partir de las propiedades mecánicas de los materiales que constituyen el talud, se va a evaluar el posible mecanismo de inestabilidad en condiciones pseudoestáticas y se va a realizar el diseño geotécnico del sistema de anclaje en caso de requerirlo y también se va a proponer una protección contra el intemperismo y el sistema de frenaje interno. Ahora bien, para determinar el factor de seguridad analíticamente, inicialmente se requiere determinar las fuerzas que actúan en el cuerpo del talud. El maestro de Menegy define el factor de seguridad de un talud considerando una superficie de falla plana donde se toma en cuenta la fuerza resistente proporcionada por el sistema de anclaje, la sumatoria de las fuerzas resistentes y la sumatoria de las fuerzas actuantes. De acuerdo con esta figura, se determina el peso de la cuña, el cual está en función del área de la cuña y el peso volumétrico del talud. Posteriormente, se determina la fuerza vertical, que considera el peso de la cuña, la sobrecarga y la fuerza sísmica vertical. También se requiere determinar la fuerza sísmica horizontal, que está en función del coeficiente sísmico horizontal, el peso de la cuña y la sobrecarga. Ahora bien, la sumatoria de las fuerzas resistentes estará en función entonces de la cohesión, la longitud del plano de falla, la fuerza vertical, la inclinación de la superficie de falla y la fricción. Finalmente, la sumatoria de las fuerzas actuantes estará en función de la fuerza vertical, la inclinación de la superficie de falla y de la fuerza sísmica horizontal. En este caso, el ingeniero Medell determinó el factor de seguridad mínimo del talud variando la inclinación de la superficie de falla. El valor crítico del ángulo de la superficie de falla fue de 43 grados. Este plano genera un factor de seguridad mínimo de 1.08, que es menor al recomendado de 1.5, con el que se garantiza que el talud sea estable. De acuerdo con el Dr. Juan Félix Rodríguez, el factor de seguridad admisible o mínimo que se debe alcanzar para que un talud se considere estable está en función del riesgo que se tiene debido a la pérdida de vidas humanas y económicas. Por ejemplo, si se analiza un talud donde se considera que el riesgo de pérdidas tanto de vidas humanas como económicas tiene pocas posibilidades de ocurrencia, el factor de seguridad admisible debe ser de por lo menos 1.1. Por el contrario, si para el mismo caso se considera que el riesgo es elevado, entonces el factor de seguridad debe ser de 1.5. De tal forma que se tienen diferentes combinaciones y por lo tanto diferentes valores para el factor de seguridad, el cual se debe elegir en función del riesgo que se acepta para cada talud analizado. En el caso del talud que nosotros estamos considerando, vamos a tomar en cuenta que el factor de seguridad mínimo será de 1.5. Ahora, para evaluar la estabilidad del talud inicialmente utilizaremos el método de equilibrio límite. Este método consiste en estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido constituido por el talud y una superficie de deslizamiento. Este método determina las fuerzas que tienden a producir el movimiento, tal como la fuerza de gravedad, la filtración, la presión de agua, entre otras fuerzas actuantes. Y se compara con las fuerzas resistentes, es decir, las que son capaces de desarrollarse y que tienden a que el mecanismo de falla no se produzca. En consecuencia, la falla de un talud se debe a un incremento de los esfuerzos actuantes o bien a una disminución de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Dentro del método de equilibrio límite existen algunos criterios que nos permiten evaluar la estabilidad del talud. Por ejemplo, Jambú efectuó una extensa investigación con el propósito de reducir el tiempo para efectuar un análisis de estabilidad completo bajo condiciones de estabilidad específicas. Morgenstern Price propuso una solución para calcular el factor de seguridad durante un problema de vaciado rápido en taludes homogéneos. Este problema se presenta cuando el nivel de almacenamiento de agua en una presa de tierra se reduce rápidamente. Posteriormente, Spencer obtuvo una solución para taludes homogéneos en suelos con cohesión y fricción en función de los esfuerzos efectivos. Él obtuvo gráficas para diferentes relaciones de presión de poro y para utilizarlas, el ángulo de fricción requerido se calcula mediante esta expresión. Otros métodos detallados para el análisis de estabilidad de taludes son, por ejemplo, el análisis de superficies planas o longitud infinita. Este análisis supone que el deslizamiento se produce sobre una superficie paralela a la superficie topográfica con un ángulo constante. El factor de seguridad se determina mediante el equilibrio de fuerzas verticales y horizontales. Otro método es el de taludes en suelos homogéneos con cohesión. Esta condición es típica para taludes en condición no drenada y el procedimiento requiere de varias iteraciones para determinar el círculo crítico que genere el factor de seguridad mínima. El método del círculo de fricción es útil para taludes homogéneos donde los componentes de resistencia al esfuerzo cortante debido a la cohesión y fricción se consideran en el cálculo. En la imagen observamos las componentes básicas de este método. Otro método es el de las ovelas finitas o método de Eiffelanius. Este método se aplica en taludes homogéneos con suelos cohesivos friccionantes y consiste en dividir el prisma deslizante en secciones verticales denominadas dovelas. El equilibrio de cada dovela se analiza despreciando la interacción entre ellas bajo la hipótesis de que cada dovela se mueve de forma independiente a las demás. El método de Bishop es una solución más refinada que el método de las ovelas finitas y supone que la superficie de deslizamiento es circular. Finalmente, el método de dovelas diferenciales. Este consiste en una columna de ancho diferencial y de una profundidad unitaria. Para determinar el factor de seguridad se descompone el peso de cada una de las columnas. En resumen, los métodos de las dovelas se pueden clasificar dependiendo de las condiciones de equilibrio estático que se consideren y dependiendo de las hipótesis sobre las fuerzas entre dovelas. En esta tabla vemos las condiciones de equilibrio que satisfacen algunos de los métodos más utilizados. Entonces, pasemos al software Midas Oilworks para evaluar la estabilidad del talud con el método de equilibrio límite. Esta es la interfaz gráfica. De inicio, tenemos los diferentes módulos que les comentaba al inicio de la presentación. En este caso, nos vamos a enfocar en el módulo de estabilidad. definimos las unidades con las que vamos a estar trabajando. Puede ser kiloneutón, metro. Y el flujo de trabajo es de izquierda a derecha guiándonos con la parte principal del menú iniciando con la geometría que en este caso vamos a importar la sección analiza a partir de un archivo CAD. Nos pide verificar las unidades del modelo. Le damos OK. Voy a cambiar el fondo de la ventana para visualizar la geometría que acabamos de importar. Y listo. Aquí está la sección del talud que vamos a analizar. Y vamos a crear en el menú de Geometry una superficie que, les comento, esta la puede hacer de manera automática y nos va a ayudar a definir las propiedades del material sobre la sección a analizar. Respecto a la geometría es todo lo que vamos a estar considerando. Pasamos al siguiente menú, método de equilibrio límite y definimos las propiedades de los materiales. Inicialmente vamos a evaluar la estabilidad del talud mediante el método de equilibrio límite. Por lo tanto, seleccionamos este material o este modelo asignamos el nombre y definimos el peso volumétrico. Aquí las unidades las dejé en kiloneutón vamos a cambiarlas a toneladas. Listo. selecciono entonces el material y definimos el peso volumétrico que será de 1.8 el peso volumétrico saturado sería de 1.9 la cohesión la tenemos de 9.6 y la fricción es de 25 grados. Lo agregamos aquí ya tengo el primer material en dado caso de que tuviera alguna estratigrafía puedo ir agregando todos los materiales que requiera teniendo en cuenta cuál es el método con el que voy a solucionar el análisis. En este caso les repito es con el método de equilibrio límite si fuera necesario evaluar la estabilidad con reducción de resistencia utilizaríamos únicamente molécula. Cierro la ventana y este material lo tenemos aquí generado está en azul porque no está asignado a ningún tipo de superficie para asignarlo voy a seleccionar la superficie y arrastro el material. Si desgloso en la etiqueta encuentro que este material ha sido asignado a una superficie. Para el método de equilibrio límite también necesito definir las líneas de deslizamiento virtual y la grilla superior. entonces puedo seleccionar los círculos de paya aquí lo nombramos como superficies quiero que la grilla superior esté con una separación de 5 metros y la dibujamos en esta zona adicionalmente las líneas de deslizamiento virtual necesito que estén a cada 2 metros y las dibujamos dentro del talud voy a colocar una mayor cantidad de líneas 20 líneas y las dibujo nuevamente me parece que no las generó ahí está listo la parte superior nos va a dar los centros de los círculos para simular los círculos de paya para la redundancia simular estas líneas de deslizamiento virtual entonces al utilizar este método de equilibrio límite tenemos que tener una noción de cómo va a ser nuestro círculo de paya aquí como no le he dado aplicar lo tengo en azul porque no ha sido asignado entonces le damos ok y eso lo podemos ver dentro de las condiciones de frontera otra condición que necesito para este análisis es el coeficiente sísmico que lo vamos a tener en la dirección x será de 0.18 y lo guardamos como coeficiente sísmico le damos ok y eso sería todo lo que necesito para definir el método de equilibrio límite si tuviera presencia de agua igual lo puedo elegir en esta zona si la superficie de paya no fuera circular sino poligonal o una sección compuesta puedo también utilizar estas herramientas si tuviera alguna sobrecarga lo puedo estar simulando también lo respecto a los elementos estructurales pero de momento esto es lo único que necesito para mi análisis vamos a definir ese análisis en análisis case agregamos y el tipo de solución a que observamos que se tiene el método de reducción de resistencia el método de análisis de esfuerzos equilibrio límite y el de etapas constructivas utilizamos entonces el método de equilibrio límite si se dan cuenta no es necesario generar la maña del modelo vamos a trabajar a partir de las superficies entonces le pido que me considere todas las superficies generadas que al final únicamente tenemos una superficie que me considere las condiciones de frontera que son las líneas de deslizamiento virtual y también que considere todas las cargas que será el peso propio y el coeficiente sísmico el método de equilibrio límite como vimos anteriormente está conformado por diferentes criterios en análisis control podemos elegir cada uno de los criterios que se mencionaron anteriormente inicialmente se tiene el criterio de B-shot especificamos cuál es la dirección del talud aquí tenemos también algunas opciones avanzadas respecto a los diagramas de cuerpo libre a las novelas le damos ok y lo guardamos como B-shot y lo aplicamos vamos a evaluar el factor de seguridad mediante diversos criterios entonces voy a ir seleccionando cada uno de ellos y asignando el nombre correspondiente para no generar ningún tipo de confusión le damos ok asignamos el nombre del análisis lo aplicamos el siguiente criterio es Jambu lo aplicamos dispenser de igual forma si tuviéramos la presencia de un nivel de agua aquí lo podemos activar que se ubique a cierta profundidad o bien que vaya siguiendo cierta función y un mordi en surprise muy bueno así tenemos el nombre si se dan cuenta no es necesario volver a activar todas las geometrías ya se mantiene activo la parte de las superficies las condiciones de frontera y las cargas únicamente podemos modificando el método o el criterio de análisis y el nombre del caso de análisis cerramos todos están respecto al método de equilibrio límite y corremos este análisis lo vamos a guardar como sesión 1 y comienza a correr el proceso de análisis es sumamente rápido en este punto ya terminó se activa la celda de close entonces podemos cerrarlo y ya tenemos los resultados para cada uno de los criterios el programa proporciona el factor de seguridad asociado a una superficie de falla en caso de que no se tuviera una superficie de falla definida el programa nos muestra las superficies más desfavorables así como sus factores de seguridad asociados por ejemplo aquí con el método de Bishop tenemos un factor mínimo de 1.11 y esta sería la superficie de falla asociada a ese factor de seguridad adicionalmente Soilbox proporciona la representación gráfica y numérica de las fuerzas que actúan en cada una de las obeles por ejemplo damos doble clic y observamos el diagrama de cuerpo libre con lo cual es posible verificar el factor de seguridad mínimo utilizando las ecuaciones de equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes aquí podemos desplazarnos en cada una de las dobelas y ver sus componentes ahora bien el ingeniero Medel muestra los resultados de los análisis utilizando Slides y GeoStudio en este caso nosotros vamos a comparar sus resultados con lo que es Mida Soilworks y para no estar entrando en cada una de estas pestañas les voy a presentar la comparativa aquí por ejemplo se tiene el factor de seguridad de 1.2 con Slides 1.29 con GeoStudio y 1.24 con Soilworks esto para el método de Bishop aquí tenemos la comparativa para el método o el criterio de Rambu para el criterio de Feleños Spencer y Morgan Stair Price observamos que los círculos de Payal son bastante similares entre los programas y también los factores de seguridad aparte de analizar la estabilidad del calor mediante el método de equilibrio límite vamos a evaluar la estabilidad utilizando el método de reducción de resistencia este método consiste en reducir la resistencia al esfuerzo cortante del suelo de manera gradual hasta el punto de divergencia en el cálculo en cuyo punto se asume que se produce la falla del talud la relación de reducción de fuerza máxima en ese punto se considera como el factor de seguridad mínimo adicionalmente este método permite conocer el comportamiento de falla sin necesidad de asumir ninguna superficie de falla por adelantado como lo hicimos con el método de equilibrio límite y el algoritmo de reducción de parámetros de resistencia determina el factor de seguridad mínimo mediante esta expresión donde se considera la cohesión y la fricción representativa del material y también la cohesión y la fricción reducida vamos nuevamente a Midas Soilworks para realizar el análisis mediante SRM o el método de reducción de resistencia entonces voy a abrir el modelo para continuar sobre este pasamos al método de equilibrio límite y vamos a definir el material pero ahora para moncolo cambiamos el nombre y también cambiamos el ID ya tengo definido el peso volumétrico peso volumétrico saturado cohesión fricción y K0 vamos a considerarlo de 0.57 calculándolo como 1 menos seno de fi y el módulo de elasticidad lo vamos a poner de 1070 toneladas metro cuadrado lo agregamos y bueno me faltó acá comentarles anteriormente Midas Soilworks cuenta con una base de datos de diferentes materiales ustedes pueden elegir cualquiera de ellos seleccionarlo por ejemplo que estuviéramos trabajando con estos tres materiales y cuál es el método con el que se va a analizar el proyecto equilibrio límite o reducción de resistencia entonces estos parámetros se anexan automáticamente a esta parte y podemos modificarlos posteriormente también Midas Soilworks cuenta con la parte de análisis de probabilidad y sensibilidad aquí igual pueden elegir el material los parámetros que estarían considerando para este tipo de análisis y las distribuciones correspondientes listo bueno eso como un pequeño paréntesis ahora lo que les comentaba anteriormente cuando nosotros asignamos un material aparece ya las letras en negro de que ya fue asignado a cierta superficie acá vamos a crear el material morbulo está en azul no ha sido asignado a ninguna superficie entonces vamos a modificar el material que tiene actualmente que sería el de lem arrastramos únicamente el de morculon y esto me indica que ya fue asignado a la superficie de hecho el método lem se pone nuevamente en azul porque no está asignado a ninguna otra superficie esto me va a ayudar a que cuando yo genere la malla esta malla ya tenga la propiedad de morculon para crear la malla vamos a utilizar automesh seleccionando la superficie que quiero mallar el tamaño de la malla que es la distancia de nodo a nodo en este caso de dos metros la propiedad será morculon y dentro de las opciones adicionales voy a especificar que necesito una malla triangular aunque también puede ser una malla híbrida y que sea de alto orden damos ok nuevamente ok y ya tengo la malla del talud para este tipo de análisis de reducción de resistencia también requiero definir las condiciones de frontera estas las puede hacer de manera automática o asignar de manera automática simplemente modificamos el nombre fronteras y le damos ok creamos el caso de análisis agregamos ahora va a ser de reducción de resistencia SRM SRM asignamos el nombre y ahora nos va a considerar las mallas ya no son las superficies como en el método anterior entonces que considere todas las mallas activamos las fronteras las superficies de deslizamiento no son necesarias puesto que este método va a reducir los parámetros de resistencia y va a determinar el factor de seguridad mínimo de acuerdo a estos parámetros y a la sección del talud y también que considere todas las cargas que será el peso propio y el coeficiente sísmico le damos ok y corremos el análisis desactivo todos los anteriores porque ya los tengo corridos únicamente activo el último y ahí comienza a analizar este análisis demora un poquito de más tiempo mientras les voy mostrando los resultados igual en la presentación estos son los resultados del análisis utilizando el método de reducción de resistencia el ingeniero Medel hace el análisis utilizando el software de Plaxis y con este obtiene un factor de seguridad de 1.08 en Soilworks obtenemos un factor de seguridad de 1.3 y en ambos casos el factor de seguridad es inferior a lo recomendado que sería de 1.5 Medel Soilworks cuenta con otro método que es el método de análisis de esfuerzos o el método de SAM voy a regresar al programa para mostrarles aquí ya termino de analizar lo voy a cerrar y el factor de seguridad es de 1.3 aquí observamos el desplazamiento total que es el mismo contorno que les mostraba en la presentación y bueno retomando les comentaba que Medel Soilworks cuenta con otro método que es el de esfuerzos este método inicialmente realiza aquí lo tenemos inicialmente realiza un análisis de esfuerzos utilizando el método de elemento finito y con base en los resultados evalúa diferentes superficies de falla utilizando la teoría de equilibrio límite por lo tanto si necesitamos evaluar la estabilidad mediante este método vamos a considerar todas las mallas las superficies de deslizamiento virtual y las fronteras y también todas las cargas lo voy a dar ok y este método vamos a correrlo de una vez desactivo todo lo anterior únicamente dejo el método de esfuerzos y lo corremos dentro de los resultados vamos a poder visualizar también lo que son los contornos de desplazamientos los esfuerzos y las deformaciones en el terreno ahí ya termino de correr voy a cerrarlo y aquí observamos el factor de seguridad que es de 1.31 con la superficie de deslizamiento bien ahora volvamos a la presentación para mostrarles el resumen de los factores de seguridad que se obtuvieron aquí por ejemplo observamos que en todos los casos los factores de seguridad están por debajo de lo recomendado que les comentaba que es de 1.5 por este motivo el talud es inestable ante agentes externos y eventos extraordinarios en consecuencia se propone implementar un sistema de reforzamiento con el objetivo de aumentar el factor de seguridad entonces para el diseño de los anclajes se considera que la altura en la que se colocarán las anclas será de 2 metros y el arreglo debe garantizar una distribución uniforme de las anclas sobre todo el talud adicionalmente se propuso que las anclas tuvieran una inclinación respecto a la horizontal de 20 grados lo cual favorece el flujo de la lechada la fuerza de anclaje se determina mediante el producto del factor de seguridad de diseño que es de 1.5 por la sumatoria de las fuerzas actuantes menos la sumatoria de las fuerzas resistentes la fuerza de tensión del sistema de anclaje estará en función de la fuerza de anclaje del ángulo del plano de falla del ángulo de inclinación respecto a la horizontal de las anclas y del ángulo de fricción la fuerza de tensión de un ancla será igual a la fuerza de tensión del sistema de anclaje que multiplica a la distancia horizontal de las anclas que en este caso va a ser de 2 metros y se va a dividir entre el número de hileras del anclaje que en este caso será de 14 en campo se ha observado que la eficiencia disminuye cuando las anclas se instalan con una separación mayor a 3.5 metros en este caso la separación tanto horizontal como vertical la vamos a considerar de 2 metros para definir el área del ancla se toma en cuenta la tensión del ancla el factor de seguridad del acero que también es de 1.5 y la afluencia del acero y a partir del área del ancla se determina su diámetro ahora bien la distancia de O a B1 se determina en función de la altura donde se colocará el ancla respecto al seno de la inclinación natural del talud la longitud total del ancla será igual a la longitud libre más la longitud de empotramiento que la longitud libre se divide en dos secciones que una parte corresponde a una longitud de transición bien inicialmente para el cálculo del sistema de anclaje debe determinarse la tensión de un ancla esto se hace mediante interacciones en donde se va variando la longitud del bulbo hasta que la tensión calculada es mayor o igual a la magnitud de la fuerza del ancla para lograr esto la longitud libre en este caso LV estará a un metro de la línea de falla esto de acuerdo con las recomendaciones del maestro de Menech aunque hay otros criterios como el manual de la FHWA que recomienda que sea de 1.5 o 0.2H esta distancia LV corresponde a una longitud de transición que previene variaciones en la superficie de falla y finalmente la tensión calculada se determina a partir de esta ecuación y acá les muestro todas las expresiones necesarias que ayudan a determinar la tensión calculada en esta tabla vemos las diferentes iteraciones realizadas donde se fue incrementando la longitud del bulbo y en este caso la tensión calculada es mayor a la tensión de un ancla cuando la longitud del bulbo es de 11.40 metros por lo tanto la longitud total de la primera ancla será de 13.7 metros en esta tabla ahora les muestro las especificaciones del anclaje para cada uno de los niveles propuestos observamos que entre más profunda es el ancla mayor es el esfuerzo efectivo en el bulbo y por lo tanto las longitudes del empotramiento son menores respecto a la profundidad por ejemplo el ancla superior tiene una longitud total de aproximadamente 34 metros mientras que el ancla uno tiene una longitud de 13.7 metros esto se aprecia mejor en la siguiente imagen aquí por ejemplo y aquí observamos la distribución que tendrá el bulbo de empotramiento y la longitud libre para los 14 niveles considerados esta distribución es la que vamos a simular en Midas Soilworks a partir de un archivo CAD entonces nuevamente pasamos a el programa voy a generar un archivo nuevo porque voy a importar la sección ya con el sistema de anclaje las unidades bueno así las dejamos voy a importar la sección CAD es respecto a los anclajes aquí tenemos ya la sección respecto a geometría es todo lo que voy a definir ya tengo todas las líneas intersectadas y la longitud libre ya segmentada respecto a la longitud del bulbo entonces creamos las superficies aquí en la parte inferior crea o genera otras dos superficies por la división del sistema de anclaje y en el método de equilibrio límite vamos a definir las propiedades del suelo que con el método que vamos a analizarlo va a ser de igual forma reducción de resistencia entonces el modelo constitutivo será molculón y vamos a ingresar los parámetros del talud que será un módulo de elasticidad de 1070 un peso volumétrico de 1.8 peso volumétrico saturado 1.9 la cohesión de 9.6 la fricción de 25 y K0 de 0.57 entonces el proceso es el mismo aquí tengo el material selecciono las superficies y lo asigno aquí tengo que este material fue asignado a tres superficies ahora definimos la propiedad de los elementos estructurales voy a cambiar las unidades a kilonewton listo será un elemento en vez de tross para definir la longitud libre con el criterio de la ASTM el espaciamiento horizontal va a ser de dos metros y va a ser de acero igual aquí tienen como diferentes grados el acero o pueden definir los parámetros propios el diámetro vamos a considerar de 0.027 en automático se calcula el área y el módulo de elasticidad o modificamos también la relación de cuasón el peso volumétrico lo dejamos en 72 y también modificamos la fluencia del acero y lo agregamos ahora vamos a cambiar a un elemento truss para simular la longitud del bulbo el espaciamiento horizontal es igual de dos metros pero acá va a ser de concreto el diámetro va a ser de 0.15 y respecto al material modificamos el peso volumétrico a 22 también el módulo de elasticidad y la resistencia así la dejamos y lo agregamos aquí también se tienen diferentes secciones si ninguna de estas se ajusta a lo que ustedes tienen en su proyecto pueden crear una sección propia nosotros pues utilizamos para el sistema de anclaje una sección circular listo ahora estas propiedades igual las tenemos en azul porque no han sido asignadas a ninguno de los elementos elegimos por tanto toda la longitud libre de los 14 niveles de anclaje y arrastramos y soltamos la propiedad de la longitud libre hacemos el mismo proceso con la longitud del bulbo arrastramos y soltamos ahora en este caso como tenemos elementos unidimensionales y bidimensionales lo que me conviene es crear o asignar un control de malla en los bordes del modelo y vamos a asignar que tenemos un sembrado de nodos de 2 metros y ahora sí la malla la vamos a crear de manera automática con una malla de alto orden y únicamente con elementos triangulares esta es otra de las opciones que ustedes tienen o bien como lo hicimos anteriormente asignando un tamaño particular de la malla le damos ok listo aquí observamos que la longitud libre es un elemento en vez de tross entonces no es necesario que esté en contacto con la malla del terreno pero en la parte del bulbo si es necesario que los nodos estén conectados pasamos al menú de boundary asignamos condiciones de frontera que definimos el nombre le damos ok y también asignamos la tensión en las anclas aquí puede ser a partir de los elementos unidimensionales o a partir de los bordes es más fácil seleccionar las líneas la tensión será de 300 kilonewtons y activamos la pretensión para que la tensión permanezca constante asignamos el nombre de tensión y ok listo ahora vamos a crear el caso de análisis lo agregamos será mediante el método de reducción de resistencia vamos a pedirle que nos considere todas las mallas también las fronteras y las cargas aquí nos hace falta el coeficiente sísmico srm con antes damos ok cerramos y el coeficiente sísmico es de 0.18 en la dirección x y lo modificamos para considerarlo listo lo ponemos a correr guardamos como sesión 1a ahí empieza a correr este análisis demora un poco más en comparación con los que hemos realizado anteriormente entonces de igual forma les muestro los resultados en la presentación y bueno aquí en la comparativa observamos las deformaciones que presenta el talud con el sistema de reforzamiento el factor de seguridad aumenta en el caso de plexis de 1.086 a 1.65 y en el caso de soilworks también aumenta el factor de seguridad a 1.9 lo cual es aceptable y garantiza que el talud es estable de esta manera se comprueba que el arreglo del anclaje propuesto fue el adecuado adicional a este sistema de anclaje el ingeniero Medel sugiere instalar drenes horizontales con una pendiente del 5% tal como lo recomienda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este modo se permite el correcto desalojo del agua contribuyendo a la estabilidad del talud ya que se reduce la presión generada y permite aumentar la estabilidad del corte del mismo modo el ingeniero Medel propone la construcción de cunetas contra cunetas y lavaderos ya que estas obras hidráulicas canalizarán el flujo de agua superficial durante las precipitaciones pluviales y evitarán la entrada de agua al cuerpo del talud por mi parte es todo agradezco su tiempo y atención espero que este webinar haya sido de su agrado y si tienen alguna duda o algún comentario por favor pueden escribirnos en el chat ya que abriremos un pequeño espacio para resolver algunas de sus preguntas y nuevamente muchas gracias por su tiempo de sus de sus de sus